Y aquí estamos entonces en la segunda parte del chisme sumo, si yo sigo con mi voz de Mark Simpson, pero eso no nos impide el chisme. Y ya bueno, Augusto borró las fotos que tenía con Fer, solo dejó el video, el video estaba bonito, con el que más o menos empezamos nosotros a acercarlos. Y lo curioso acá que a su amiga Andrea Cuadros le ponen, tienes a gusto soltero, a mi siempre me gustó la pareja que podrían hacer ustedes dos. Y Manos le ponen like, 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 ella y yo recuerdo que los defendían como pareja, Fergusto y todo, y ahora estaba esperando su momento. Y no van a creer esto, pero a la Augusto se le filtró el número de teléfono, así como lo oyen, ahí lo tienen porque me manden mensajes, dice y lo pone, pero o sea, ya no lo leerá. Pasa que se filtró por ahí, pero bueno, ya no hay más mensajes, ya no hay más nada con nadie. Comienzo desde cero, número nuevo, vida nueva. Y a la que se le filtró en realidad fue a su amiga, porque me imagino a su amiga, porque le cuenta todo, Paris, que dice, Ya me di cuenta que no fue traición, fue un reel que subí grabada parte de mi cel. Y al final se vieron capturas de pantalla que tenía guardadas y donde fijé que estaba ahí el número. No fui yo quien filtró el número, fue alguien de mi entorno en donde me equivoqué al enviar un pantallazo, lo borré al tiro y ya veo la lealtad de quienes me rodean. Y hablando de Paris, nos muestra que todavía le sigue llegando hate por parte de Fernanda. Otra cosa que me llegó, pero tampoco es confirmado amigos, porque eso puede, no sé, alguien lo puede escribir en sus notas y mandarlo. Esa es una experiencia de Fernanda con un chico que viene a ser su ex, diciendo que ella más o menos lo manipulaba con esto. Los problemas comenzaron cuando mi amigo viene hacia mí llorando, diciendo que la Fernanda se iba a por su culpa. Fernanda le había mandado cortes en los brazos manipulándolo por celos. Mi amigo siguió mi consejo y terminó con ella. Me animé a hacer esto porque vi mucha gente diciendo, pobrecita, no es culpable de nada, no es así. Y se ve que sigue usando la misma técnica de manipulación y no ha cambiado nada. Esto lo publicó una página de TikTok, jamás ponen el nombre de la persona, la implicada, ni del ex. Pero como sabemos son cosas que puede escribir cualquier persona amigos. Empezaron a hablar acerca del tema, los allegados son los que tuvieron algún contacto con Fernanda. Entre ellos una de las gemelas, sí, la que supuestamente no se llevaban bien. Y se solidariza con ella por ser mujer. No opino, pero siento que pobrecita, la verdad. Me solidarizo con ella. Es que no sé, siento que porque yo estoy enamorada, entonces entiendo más a una persona que quiere. Entonces no sé, no sé. No sé bien el tema de lo que esté pasando con ellos. Porque la verdad, no sé, no me interesa, ¿saben? Pero de lo que sea, pues que ojalá esté bien, porque ella ya había sufrido una vez, ¿no? Entonces... Además, dijo que jamás estuvo a favor de Kevlex y de lo que hizo, también porque ella es mujer. Yo quiero aclarar que yo nunca, nunca, nunca estuve a favor de nada, de Kev ni de nadie. Porque yo soy mujer. Entonces yo me pongo en el lado de la mujer. Y que Fernanda es una persona muy noble con el tema de relaciones. Es que yo que la conozco, siento que ella es muy noble para el amor. Entonces, de pronto, es eso. Entonces me va a cagar con que otra vez lo mismo. No sé, a mí no me gustaría. Yo tuve una relación tan tormentosa hace ya muchos años. Que yo no le deseo a nadie, a nadie vivir algo. Yo no tengo problema con nadie. Todos me caen bien. Me preocupa hacer el hate por parte y parte. Porque la gente es muy hiriente. Yo viví hate. Yo sé que es tener hate. Y Fernanda le contesta con una carita. O sea, en ese edit que pone en live, le contesta con una carita. Como que quiere arreglar las cosas, tal vez. Otras que también estuvieron apoyándola fue primero Gaby. Gaby haciendo el tren de Fair Supremacy. Y le dio like. Luego Sophie, como solidarizándose, hizo el tren también. Y ella le puso eale. Y pues Augusto puso un TikTok donde dice que está aprendiendo ahora de sus relaciones. Aunque después metió una publicidad y fue raro. Además dice que las Europas lo llaman y muestra Paris. Y yo, ¿qué? ¿Se va con Paris? Su amiga Paris. Broma, amigos. Broma. Se hizo nuevo tatuaje. Que bueno, sí le queda bien. Mientras que Fernanda está ahora en una fiesta con sus amigas. Bueno, está tratando de despejar la mente. Lo que sí quiero es centrarme en esta publicación, amigos. Por favor, tomen las cosas en serio de lo que voy a decir ahorita. Hola, Fer. Ya no te cortes más. Ya sé cómo se siente. Ya lo hice. Es muy doloroso. Lo hice para ver cómo se siente. No. No. No y no. Yo sé que algunas personas aquí que me siguen son muy chiquitos. Y nosotros no tenemos que probar esas cosas. Ningún problema es tan grave para tomar este tipo de decisiones. ¿Entienden? Háblenlo con su familia. Háblenlo con su mamá. Háblenlo con sus amigos. Háblenlo con alguien especializado. Como un psicólogo. Un psiquiatra. Que esas personas están ahí para escucharte. Mientras ustedes más hablen el problema que tienen. Van a ir soltando. Y van a ver después. Que van a decir. Ay, yo estaba sufriendo por esto. Imagínense. Y lo van a hacer chiquito. Y yo no estoy culpando a Fernanda. Porque Fernanda también necesita ayuda. Fernanda tendría que acercarse a su mamá. Tendría que acercarse a un especialista. Porque si toma esas decisiones. Con problemas. O sin una ruptura amorosa. Que no es el fin del mundo. Imagínense que otra decisión podría tomar en el futuro. Cuando le pase un problema de verdad grave. Entonces no estamos culpando a Fernanda. Y tampoco a las personas. Que están tratando. De saber qué siente. No. No tiene que saber qué siente. Si quieren apoyarla. Apóñenle con mensajes bonitos. Apóñenla. Haciéndole sus videos y edits. Que a ustedes les gusta hacer. Pero no imitando ese tipo de cosas. De verdad los digo de todo corazón. A las personas sobre todo chiquitas que me siguen. Cualquier cosa que les pase. De verdad cualquier cosa que les pase. Háblenlo. Así ustedes crean que es lo más grave. Y que no puede enterarse de nadie. Háblenlo. Les aseguro que alguien los va a ayudar. Y seguro se me notó raro diciendo este consejo. Con esta voz de Mark Simpson. Pero no me gusta leer este tipo de publicaciones. De verdad que no. Así que vamos a pasar a la sección. ¡Calabo extrañor! Después del live de Augusto. El rondo se quedó callado. Dijo. A ver, a ver, a ver hermanito. ¿Tú estás diciendo que yo traía algo con alguien? Yo no traía onda con nadie. Y no tengo nada con nadie. Eso me dolió a mí más que a Karol. Así que a mí. Ni me embarren en broncas que ni alcanzo. Uno viviendo la vida loca. Y otros embarrándose en cosas que no existieron. Bueno, bueno, bueno. O sea que. Que ahorita digas que no traían nada. ¿Serio? Eso es cierto. Pero que si te gustaba y que se besaron. Pues eso es onda. Eso estaba hablando. Pero que ya después no querías llegar a nada serio. Ya. Eso ya depende de ustedes. Y lo que me dolió fue. Amiga Karol. Te lo voy a repetir. Y no tengo nada con nadie. Amiga Karol. Tú sabes que yo no te tiro hate. Pero en lo serio no va por ese camino. Además que también comentó la foto de la fernada y puso 7. Ya me dijeron de que 20 es 20. Ya me explicaron en los comentarios. Y 7 qué. 7 qué. Porque tampoco la saco. A alguien me lo descifra. Y en esa misma foto le puso un like la doble. La doble lima porque ahora es su amiga y ya vamos a hablar de eso. Y pues Karol dice. Estoy segura que conmigo serías el más feliz. No me hagas. No me hagas Karol. Leerte otra vez el comentario del Rod. A lo que sí vamos es de que el Rod y la Karol duerme juntos según acá declaraciones de los chicos. Y a las 5 yo sentía que ya estaba dormido. Pero yo miraba que Karol se movía. Y yo también. No sé qué está pasando con mi vida. Me dormía hasta las 7 de la mañana. Y ahora sí. Por fin. Por fin vamos a hablar de Dobe. Porque siempre Dobe está como que acá en esta sección con cosas así rapiditas. Rapiditas. Ahora tenemos que hablar. Sorprendió bastante porque hizo el tren de la Fer. Y sorprendió mucho más que la Fer le contestara en el tren con unas caritas así de corazones. Imagínense. Y siguió sorprendiendo porque habló de ella y de todo este caos que está pasando. Toda la gente la tiene como catalogada como una niña solo por su edad. Y siento que la madurez no basta de la edad. Hay muchas cosas que a ella le han pasado que... No debería de pasarle a nadie. No nada más a ella. A nadie le debería de pasar que alguien no te valore. O alguien no respete lo que tienes. O sea, ¿qué pedo? O sea, ¿para qué estás en una relación si no vas a cuidar lo que tienes? Yo no sé cómo ha sido la relación de ellos o cómo ha sido todo. Y también dejando a un lado lo de la relación. Cómo ha sido todo lo que ha pasado, ¿me entienden? En su vida. O las críticas. No nada más a ella la critican. O sea, aquí está o me tripa. Y nada, yo siento que nadie es perfecto para opinar de los demás. Y siento que los seguidores que tiene ella y lo que ha logrado, no creo que sea porque no tiene buena energía para la gente. Es porque algo está haciendo bien y algo es bueno. Entonces, por ahí comenta Ferlipa. Es real, Ferlipa. Yo sí estoy esperando esa colaboración. Sería un golazo. Además que se empezaron a seguir. O sea, son amigos ya de redes. Y seguimos sorprendiéndonos con la Dove porque hizo un en vivo con su novio, el Deco. Me quedé en shock, amigos. Yo nunca los había escuchado hablar. Nunca los había escuchado así, tan cerca, tan amorosos. Me quedé en shock. Y primero le pregunta que, ¿desde cuándo empezaron a salir? Poquito más, pero el Deco creo que no se acordaba, amigos. ¿Cuánto llevas con Deco? ¿Cuánto llevamos? ¿Cuánto llevamos? Háblate. No sabes si lo dices mal. No sabes. No te preocupes nada más. Dí que no sabes, no quedes mal con la gente. No, yo sí sé. Entonces, dilo. 15 de día. Muy bien, muy bien. Y lo quiere seguir poniendo en más aprietos porque le pregunta. A ver, a ver, dime. ¿A quién le escribiste esa canción? Explícame, papito, ya. ¿Y qué tan dolía estaba cuando escribiste esa ropa normal? ¿Y a quién pensabas? ¿Por qué hablas de las langas de quién? No hay nadie. Te voy a partir tu madre cuando te vea. Te están escuchando. Ah, no te importa. ¿Qué dijo tu mamá? ¿Qué quita la foto de WhatsApp? ¿Qué quita la foto de WhatsApp? La de nuestro celular. ¿Y cuál tengo? Ah, la de mi mejor amiga. ¿Y por qué? No, dolido, no. Les voy a mostrar algo. Déjenme ver si lo encuentro. En celos entró. Broma, broma. ¿Por qué él la arregló cuando le cantó? ¿Cómo olvidar aquel momento en que nos vimos? Dos corazones a mil millas por segundo. Salieron disparados, locamente enamorarse. Y nada los detuvo, terminaron enredándose. Ay, yo también quiero un novio que me cante. Además, habló de sus regalos de cumpleaños. ¿Cuál le gustó más? ¿Cuál fue tu mejor regalo de cumpleaños? Es que tuve muchos regalos de cumpleaños que me hicieron sentir muy bien. Uno de ellos es estar con las personas que quería, que quería, que quiero. Lo malo es que, o sea, el día de mi cumpleaños no estuve con mi mamá. Pero mi mamá sabe que aunque sea mi cumpleaños o no, pues ella va a estar ahí. Y dice, cuenta, qué significa el patito para ellos dos como pareja. ¿Qué significa el patito para ambos? ¿Qué significa el patito para ti? El patito. Estos eran unos patitos. ¿Un patito? No. ¿Qué significa? El patito. Yo te mandé un regalo con mi perfume, ¿te acuerdas? Sí. Y te mandé un arete y te mandé uno y yo me quedé con el otro. Unos panditas. Pero al muchacho se le perdió uno de los panditas. Y ustedes no se dieron cuenta cuando usábamos los panditas. Eran azules. Entonces, me dijo, no, pues ahí está el pato. Y a eso empezó a comprar cosas de patito. Ay, porque también, ¿te acuerdas cuando nos conocimos que, te diga, el pollo? El pollo. Todo empezó en el pollo. Todo empezó con ese pollo. No sé si recuerden una historia donde le digo de que dejo, ven por tu pato. Por tu pato, por tu pollo. Ese pollo era muy molesto. Como todo empezó por el pollo, ustedes nos dieron su apoyo. Le hicieron algunas capturas a esta videollamada. Y ella le pone, amo esto y más si es contigo. Aparte que también fueron captados en la calle por sus fans. Dome le dice que se nota un poco triste. Y ella responde, todo me recuerda a él. O sea, a Deco. Está triste porque no está con Deco. También pone que se siente mal. Y Deco le pone, no sentimos mal. Porque no estamos juntos. Se derrite la Dome por el Deco. Ay, le ponen un edit que le hicieron. Y que se extrañan, dicen los muchachitos. Primera vez, de verdad. Primera vez que los veo así, hablando. Nunca tenía imágenes de ellos hablando. Chévere, ¿no? Y ahí por su parte, pues, Nobe ya borró ahora sí definitivamente las fotos que le dígan con Kevlex. Bueno, sí, está bien si ya no son nada. Y hablando de Kevlex, porque la que puso fotos ahora fue la Dacha. La Dacha fue de una foto besándose con el Kevlex. Literal, se están besando. Y el Kevlex le pone chilena preciosa. Hasta tiende de fondo de pantalla la Dacha la foto del Kevlex. Pero acá, pues, la Dacha se está vendiendo, ¿no? Al mejor postor, que es el Kevlex. Y dice, doyes anteriores 2, kilometraje casi 20. Color, no sé cómo describirlo. Modelo chilena. Pero acá me quedo, acá me quedo. Condición, tranqui, pero apaño a todas. En peruano, apañar a todas es como que... Te dejo hacer lo que te da la gana. Y apaño a todas sería... Dejo que estés con quien quieras. Eso es en peruano, pero yo acá digo, tranqui, pero apaño a todas. Apaño sea... No, no, no. No, no, no lo descifro, amigos. Alguien me diga qué significa. Pero ya, bueno, ya las parejas se están formando, formalizando. Pero menos, menos mi amiga Karol Conrot. Solo ellas faltan. Vamos a pasar a la sección Kudo. Oye, el Kudo estaba viendo un video donde el Kevlex justamente estaba haciendo un helado de Kevlex. Así lo titularon. Y él pone, yo sí voy a saber a qué sabe el helado. ¿Cómo? ¿Tú sabes? ¿Tú vas a saber? ¿O ya sabías? En pasado. Me dejaste confundida, amigo. Y acá también ponemos siempre las felicitaciones al Kudo respectivo por sus logros. O sea, no vamos a hacer mezquitos. Siempre lo hemos felicitado. Y ahora resulta que va a estar en las pasarelas del New York Fashion Week. En serio, no les miento. Él lo dice. Solo es una caminata. ¿Qué le ven? Solo sabe caminar. ¿Cuál es su talento? Nunca va a llegar a nada. Hemos logrado lo siguiente. Voy a modelar en las pasarelas del New York Fashion Week de este año. De una caminata de TikTok a caminar en el New York Fashion Week. ¡Un sueño más! Después de tantos nos, logré mi más grande sueño en toda mi vida. Sofía acá le dice. Brillas más que nadie en esa pasarela. Porque tú naciste para ser una estrella. Imagínense, amigos. Imagínense. Y ahora como que anda cambiando el look ya. Anda más fashionista, ¿no? O sea, es diferente ese look. El Kudo Señora terminó. Ahora viene el Kudo Fashion. El Kudo Señora lo digo por ese baile que hizo. Con su traje rosa y que se cayó. Además que nos muestra un tour house. Están en su casa. La verdad está bien bonita. Está Apple. Está grande. Vive con su novio, con su perro. Y todas las imágenes, porque lo hizo por partes, están en su TikTok. Pasamos a la sección. Primero. Quédate aquí para ver a Primero. Les cuento, pues, que el orzo le está diciendo preciosura a su baile. Porque se derrite por la baile. O sea, ya lo sabemos. Y la baile le pone. No, tú, la preciosura eres tú. Ya, amigos. Cásense. Y ahora pasa, pues, tiempo con sus amiguitos. ¿De quién fue el cumpleaños, ah? Porque el cumpleaños que sí sabemos de quién fue. Fue el del Yang. El Yang cumplió años. Le hicieron una sorpresa. Lo llevaron con camellos a pasearse, en serio. Uy, vago. Usted parece que está pacheco. Además, ya tuvimos imágenes de Daria. Parece un beso al final con mascarilla, pero es un beso. También se pasearon de cuatrimotos. Y él agradece a su fandom. Y a todos los que fueron parte de la sorpresa. Qué lindo cumpleaños. Gracias por hacer parte de él. Y hacerme sentir tan especial. No saben lo mucho que significa para mí. Muchas gracias por todo y ojalá sean muchos años más juntos. Bueno, ya me voy a dormir. Muchísimas gracias a todos por sus mensajes. Gracias por sus buenos deseos y por sus bonitas vibras. A los que se les olvidó y no me lo dijeron. Culo, no me vuelvan a hablar nunca en sus vidas. No mentiras. Pero muchísimas gracias, de verdad. La pasé increíble. Ya me voy a dormir. Ha sido un día agotador. Tengo demasiadas historias de todo lo de hoy, pero... Pues como que son demasiadas. Y no sé si subírselas hoy. Pero pues todo ese material lo voy a guardar para el vlog. De YouTube. Felicitaciones. En la que sí, también le preguntaron por Ralf un poquito. Y por Fergusto y todo lo que pasó fue aparenta. ¿Qué dijo esto? Y Ralf, pues en su casa. No sé. ¿Qué opinas de lo que hizo sin comentarios sobre esas personas? Veinte sí, a lo mejor voy. El quince. Bueno, no se quiere meter el problema. Así, ¿qué pasó con Ralf? Ralf en su casa. Ah, esta vez no lo fuiste a visitar. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita. Me imagino que hasta este momento ya se vieron los otros dos videos que los mandé a ver. Mientras estaba haciendo este video, ¿verdad? Ahora yo les pregunto. ¿Qué pareja les gusta? Ya no sé, ya no sé. Ya no sé, ¿cuál es nuestra pareja favorita de Chibesumo? Por favor. ¿Cuál es el top de las parejas? Estoy confundida. Con tanta pareja que rompió, regresó. Estoy como loca. A ver si me ponen su top ahí abajo de parejas. Les voy a mandar nuevamente a los que no vieron a ver mi video de la Addison y su película que está buena. Y también el TikTok con el tren de Karol hecho para Kimberly y para Ellie. Gracias a todos los que escribieron. Por si acaso siguen en Adopción los perritos. Ojalá puedan compartir, puedan seguir a esa página. Para poder ayudar a los seres estos sin defectos tan bonitos, amigos. Y ya saben, pueden ir a ver el Chisme por donde quieran. Saquen una vuelta, pero no me dejen. Gracias, chicos.